hola 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 amigos amigas una vez más voy a pedir su colaboración para que ustedes me ayuden a que estos vídeos empiecen a subir rápidamente tengo un nuevo proveedor que se llama chen yun guo chen yun guo y este proveedor me ha mandado dos paquetes para grabar el unboxing y hablar un poquito de su trabajo de las calidades que venden por ejemplo tú marcas una foto de la lista de proveedores que él te va a mandar de la lista de productos que te va a mandar y ahí escoges el modelo que tú gustas y le dices qué precio tiene este y él te dirá hay de 70 dólares de 80 y de 90 porque son por calidades ok quiero que eso quede muy claro el teléfono de su whatsapp es el más 86 180 65 60 22 28 voy a repetirlo nuevamente aunque en en la casilla de información también lo colocó más 86 1 80 65 60 22 28 es un proveedor recomendado chen yun guo entonces tengo aquí el logotipo de él que es chen yun guo lo ven chen yun guo y él también tiene cuentas de facebook e instagram y los puedes seguir y ver los productos que él maneja suscríbete también a sus cuentas de instagram y a su cuenta de facebook tengo aquí el teléfono de whatsapp de él y tengo la cuenta de instagram y de facebook así los encuentras así lo encuentras anota este teléfono anota este teléfono y pregúntale en español escríbele en español que quiere recibir la lista de sus productos hay una infinidad de marcas zapatillas cinturones correas bolsos zapatos de vestir tanto debate de mujeres como de varones voy a proceder a hacer el unboxing de este nuestro proveedor que me ha mandado por ms pero él lo envía por dhl recuerden que por la compra de tres productos siempre hay un descuento en el envío por la compra de tres productos siempre hay un descuento en el envío si compras una sola cosa pues tienes que pagar el envío de dhl yo le pedí unas zapatillas marcas pente y sé que aquí en el mercado aquí en españa está a 640 560 euros vamos a abrir vamos a proceder a hacer el unboxing esta de aquí no es la caja original es una protección que le ha puesto recordar que el proveedor se llama chen jung wo chen jung wo y puedes pedirle los productos que él tiene las calidades que él tiene y todo es en dólares también le puedes pagar por paypal ellos trabajan con gente que quiera trabajar en la reventa de productos yo me voy a sentar para poder enseñarles esta caja es sólo de protección y la caja original está aquí es la marca fending es una marca italiana la marca fendi y le he pedido en negro y en blanco y en blanco y aquí les muestro el producto de la zapatilla lo que tienen que ver que estos proveedores que tienen imitaciones de zapatillas todo está perfecto la costura es perfecta no hay manchas de goma no hay costuras mal hechas utilizan todos los materiales que utiliza la misma marca esta es la marca fendi fendi por aquí y fendi por aquí yo soy un 42 siempre pido un número más 43 y son en la medida exacta este material es sintético es una tela esta es cuero esto es cuero es cuero y la lengua también marca lleva la marca fendi y aquí en la lengua también sale la talla tiene plantilla por lo cual también tiene el mismo acabado la plantilla que aquí se los voy a mostrar me gusta trabajar en directo y aquí está la plantilla es 42 43 es la marca fendi está forrada y lo más importante es que veas que las zapatillas tienen que estar cocidas para que no se revienten eso es lo más importante esta es un este es un modelo él siempre regala siempre regala en este caso ha regalado aquí una pulsera me ha regalado aquí una pulsera y la vamos a abrir no es una cadena es una cadena en el broche miren el broche y esta es la cadena que él nos está regalando siempre viene con regalos que son cortesía de ellos vuelvo a repetir que las zapatillas en el mercado cuestan como 640 560 560 euros también me ha regalado un par de calcetines en otros países se llaman media pero aquí en españa calcetín caballero mujer media aquí hay un calcetín han pasado revisiones de la tienda de la marca de la empresa stock viene con sus con su garantía de seguridad esto que es una empresa que tú le presentas todos tus productos y una vez que le han dado el visto bueno en calidad en que esté perfecto en que tenga una un nivel de calidad recién lo pueden vender ellos entonces ellos estas zapatillas van con su código de verificación de autenticidad de parecido al original porque han pasado por la empresa que les mencionó esto aquí también tiene me ha regalado llaveros y haberos de silicona que así nomás no vas a encontrar y aquí hay una especie de pulsera que la vamos a abrir aquí esto ya es una sorpresa porque no sabía que lo iba a hacer si son pulseras son pulseras son pulseras son pulseras que él envía de cortesía y aquí también me ha regalado algo más vamos a ver qué es porque me hizo hincapié en que dijera a una vincha una vincha para él para aquellos que hacen carreras y que tienen el cabello largo y aquellos que hacen atletismo yo no aquí está la garantía de fendi que dice fendi cuero real genuino cuero está en inglés material coordinado y arte de mar de pieza a pieza material master pie está en dos idiomas aquí viene con su garantía las zapatillas me vienen en bolsa miren la calidad de la presentación vienen en bolsa por si tienes que irte de viaje lo metes en la bolsa y a la maleta ya no necesitas cargar la caja viene con el papel con el que se forran y las zapatillas se entran aquí y se protegen con papel a la hora que ya lo guardas este es un modelo de lo que hemos abierto y estoy compartiendo con ustedes la marca fendi en color blanco el modelo y ahora nos vamos con el otro unboxing que también viene en su casa y aquí viene con su plástico de protección por si llueve aquí está la caja de fendi y aquí está el modelo en negro que es lo que le pedí el modelo en negro y miren miren la piel miren el acabado de la piel todo perfecto miren la parte textil y aquí la costura toda pareja y la plantilla obviamente igual que la otra vamos a sacar la plantilla es igual que la otra gruesa la plantilla en negro miren la calidad de los pasadores pero eso voy a hacerle un vídeo uno a uno ahora estamos sola haciendo el unboxing acá tenemos unas pulseras como esta en color amarillo aquí tenemos unos calcetines night en gris plomo o como le llaman en tu color en tu país también está verificado también ha pasado la verificación porque no sólo es imitar por imitar los proveedores chinos tienen que presentar todos sus productos que no es uno son miles de productos a esta empresa que hace la verificación y te entrega esta verificación de autenticidad obviamente son imitaciones pero nadie 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 se da cuenta viene con su tarjeta con su tarjeta d garantía de producto viene con la vincha que les mostré que se lleva aquí viene con el llavero y aquí me ha venido otra cadena aquí esta es más pequeña otra cadenita aquí vamos a abrirla vamos a abrirla sin romper la parte del envase y esto es una una pulsera esta es una pulsera que va con seguros miren van con seguritos para ir armándolo a la medida de cada uno aquí empieza este y este debe engancharse aquí este debe engancharse aquí pero yo no tengo paciencia ahora mismo aquí está la pulserita acá está la bolsa aquí está la bolsa para guardar miren la calidad es que es la misma cuando uno compra zapatos de marca zapatillas tenis deportivas de marca siempre vienen con esta calidad aquí está para envolverlo bonito para acomodarlo y lo puedas llevar yo quiero que se fijen ustedes en los productos y yo les voy a hablar un poquito de nuestro proveedor chen yun wo cuyo teléfono es el más 86 1 80 65 60 22 28 voy a repetir de nuevo más 86 1 80 65 60 22 28 y lo ubican lo ubican en instagram como chen chen yun wo y en facebook como wow wow yo les voy a dar la información porque ellos tienen mucho interés en trabajar con personas que quieran dedicarse a la venta de productos quieran dedicarse a la venta de productos entonces yo tengo una información de chen yun wo y dice que es un proveedor recomendado que es un proveedor recomendado además tiene buena calidad asequible auténtica y confiable auténtica y confiable dice que puedes preguntarle por la calidad de sus productos al teléfono más 86 1 80 65 60 22 28 recordar que su instagram es chen yun wo y su facebook es wow wow él te hace un 5 5 5 dólares de descuento por un código de descuento que colocaré que colocaré junto junto a la casilla de información el código es chen yun wo 21 0 6 21 0 6 y les hará un descuento de sus compras totales dice que promocionar zapatos bolsos ropa cinturones gafas ropa de grandes marcas nike adidas gucci lv louis vuitton versace chanel o chanel la transacción de paypal es segura y estable apoya la compra de un solo producto y simple y conveniente de hl u otras empresas de transportes pueden llegar a demorar entre 5 a 12 días para llegar contacta inmediatamente para solicitar su catálogo de productos al whatsapp 86 1 80 65 60 22 28 hay que recalcar que él quiere tener una cooperación mínima de 5 años para las personas que quieran dedicarse a la compra y venta de zapatillas de marca de imitación quiere también indicar que es mejor pagarle por paypal pero todo eso está en la información en cuando se pongan en contacto con nuestro amigo la calidad de productos hay al elegir porque tiene 1.1 superior o g y eso es importante por eso es que me refería a la variedad de precios en sus productos que lo tienen todos todos trabajan así todos trabajan con una variedad de productos en calidad hay una diferencia de precios por la calidad y eso es lo que hacen que ellos yo les voy a enseñar el logo este es el logotipo de chen yun wo este es el logotipo de chen yun wo y ahí está el teléfono 86 180 y 6 180 65 60 22 28 es el mismo que tenemos ahí en las pizarras de información y además le voy a enseñar cómo es su cuenta de instagram esta es la cuenta de instagram así lo encuentran chen yun wo y esos son la variedad de productos también lo encuentras en facebook como uo 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 bien hecha toda esta información vamos a hacer el siguiente vídeo lo haré ya más detallado y la comparación de precios de estos nuestros productos recordar que si queremos unas zapatillas los precios están en dólares y recordar que las calidades se notan las calidades hasta en las imitaciones se notan por eso es importante importante que alguien se los recomiende yo no vendo zapatillas yo no vendo solo las promociono ustedes son los que entran en contacto con nuestro proveedor chen yun wo y lo llaman perdón le escriben en español al más 86 180 65 60 22 28 y él les mandará la lista de productos no se olviden poner a este vídeo dedito arriba de me gusta y no se olviden escribirle a chen yun wo y decirle hemos visto el vídeo de louis a y me interesa la lista de productos y quiero acogerme a ese 5% de descuento de los productos que ustedes escojan hasta pronto y gracias por seguirme